La parroquia de Aldang, en Cangas, se llena de color para recibir a las damas y a los galanes. Ellos son los protagonistas y su danza, una atracción turística de interés gallego. Las primeras noticias que hay de esta danza datan de 1650, aunque se estima que es más antigua. En ella participan 16 bailarines, 10 hombres, 5 mujeres y un guía. El guía es el referente en canto a música. Cuando tenemos una gaita o un tambor, el guía inicia los movimientos. Por ejemplo, las castañolas inicia su guía y siguen los demás danzantes. En torno a esta danza centenaria hay muchas historias. Se dice que el pueblo la bailaba antes, San Sebastián, cuando se hacía la recogida del maíz, allá por el mes de mayo. De ahí que las damas luzcan este llamativo y decorado atuendo. Nada que ver con el de los galanes. Es un traje normal y corriente, con chaleco, corbata, camisa, utilizamos sombrero de tipo borsalino, unas castañuelas y una banda puesta en trasvés. Sobriedad frente a elegancia. Las mujeres van vestidas de blanco, con un mantón de manila, un bandil negro y pañuelos de distintos colores sobre los hombros. Pero sin duda lo más llamativo es el sombrero, fiel reflejo de la primavera. Y la trenza, símbolo de fertilidad. El traje cuando las chicas dejan de bailar se lo dejan unas a otras, igual que el mantón y bastantes cosas que vienen, te dan como una cajita en la que viene todo. Aunque no todas pueden llevarlo como requisitos. Cualquier persona que sea de Aldán tienes que ser de aquí, pero si quitando eso, una vez que te casas tienes que dejar de bailar, pero si los galanes no, pero las damas una vez que se casan tienen que dejar de bailar. Antes la tradición era que tenían que ser vírgenes, o sea, tenían que ser jovencitas y vírgenes. Ahora ya, bueno, pues supongo que lo de vírgenes no mucho, pero sigue siendo la tradición de que tienen que ser jóvenes. Y cuando yo empecé, empecé con dos chicas más y porque eran ya mayores, otras iban a estudiar, pero eran mayores y tuvieron que dejarlo. Para Fátima es el primer año y hoy era una de las más buscadas. La tradición, promesas que hay al santo y entonces hay que bailar con mucha ilusión. Así afronta Fátima este estreno con ilusión y muchos nervios. Con gestos serios se une a sus compañeros para comenzar el ensayo. El baile se inicia pidiendo permiso al santo y durante la marcha se realiza una danza y una contradanza. Dura alrededor de una hora y acaba con una muñeira ante la imagen de San Sebastián. Gracias. Gracias. Gracias.